Música 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 Que tenga paciencia Y calle Ay, le pido A mi Corazón Que tenga paciencia Y calle Música Música Quisiera La boca y sangre me hiervan, se haga la noche en mi alma. La boca y sangre a mí me hiervan, se haga la noche en mi alma. La boca y sangre a mí me hiervan, se haga la noche en mi alma. La boca y sangre a mí me hiervan, se haga la noche en mi alma. La boca y sangre a mí me hiervan, se haga la noche en mi alma. Pero me ha pasado mi engaño, que no puedo comprender. La boca y sangre a mí me hiervan, se haga la noche en mi alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!